Marlene, yo estaba hablando con Chucho y me estaba cambiando. ¿Me está espiando? Hombre, fue todo un éxito, mija, todo un éxito. La gente emocionada, gritando, ¡corona, corona! Felicidades. Oye, pa, ¿y no será que estaba demasiado oscuro y por eso no se veía bien? Ay, Amanda, qué mala. Mira, si tu papá es muy buen músico. ¿Verdad que sí? Pero nada más. Que lo demás no le sale nada. No, no resulta. Oye. Diga. ¿Cómo te fue con las muchachas? Pues bien, muy bien. ¿Sí, te encantaron bien? Sí, en el numerito ahí, pues todo muy bien. Nada más que hay una que se llama Paloma, creo. Me agarró muy mala onda nomás porque sabía que tenía que ver con usted. Pero ¿sabes qué? No te lo tomes personal. Porque así es ella, ella tiene ese humor todo el tiempo. Así es igual conmigo, sí. También había otra ahí, la Marlene, esa tipa, pues... Ay, no le digas así. Nada, me echó muy mala vibra, muy mala onda todo el tiempo. Pero bueno, hasta ahí, hasta ahí. Nomás. Hoy es el festival de mi escuela. Y pidieron que fueran los papás. ¿Quién de los dos va? Si quiere, le presto mi traje de la suerte, ¿cómo de...? ¡Sí, préstaselo, préstaselo! ¡Que se lo preste, que se lo preste! Ya, en serio, ¿a quién de los dos va a ir? ¿Podemos ir los dos, no, Perfiro? ¿Eh? Pues sí. ¿Vamos los dos? ¿Vamos como familia? Normalmente siempre va a ver al final de mes solo a un papá, pero... Pero ahora podemos ir los dos, pues si aquí estamos. Sí. Pues vámonos los dos, pues. Y a comer, ándale. Sí. Necesito que nos veamos ya. Estamos en la misma película. Yo quiero lo mismo. Y ya tengo anotada tu localización. Tú no puedes abrir el hocico, ¿eh? Los dos corremos mucho peligro. Nos tenemos que enfocar en recuperar la mercancía que Joselito nos echó. En un momento estoy contigo. José. Aquí está... La localización de tu tormenta. José, por favor, termina con Circe, ¿no? Digo, para que todos estemos en paz. Está bueno. Miren, cuando nos encontremos con esa morra, ya vamos a meter 300 balazos en el cuerpo, aunque quede como colador. ¿Estamos? ¿Estamos? Vamos por ella. Vamos. ¡Vamos! Este lunes, el plan de Circe. Matar dos pájaros en un solo tiro. Joselito Fernández es paz. Falsa Identidad, este lunes.